¡Gracias! ¡Toda! ¡Bienvenidos al programa! ¡Tenemos a un hombre muy especial! ¡Con noticias muy especiales! ¡Sí, señor! ¡Y esto es nuestro pató! ¡El hombre que salvó al mundo! ¡Un gran abrazo para Tom Golan! ¡Hola! ¿Qué te pasa? ¡Bienvenido Tom! ¡Vaya! ¿Ya está? ¿Estás enamorado? ¡Lo estoy! ¡Y mucho! ¡Ya se ha vuelto loco! ¡No! ¡Si te senté! ¡Eres adorable cuando te enamoras! ¡Gracias! ¡Háblenos de ella! ¡Es genial! ¡Es fantástica! ¡Por eso es complicado! ¡Ya! ¿Quieres decir que es una mujer compleja? ¡Cierra la boca! ¡Yo solo! ¡Don Ryan está loco! ¡Está loco! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok! ¡ faremos Cindy Campbell! ¡Estoy quem开acando! ¡SeeeeThank! ¡Ah! ¡Perfectas! ¡Eh! ¡Aquí me pudo muy! ¿Has venido, Silvio? ¡Yo sé que has venido! ¡Sí, sé que estás en el marzo! ¡Que venga con nosotros! ¡Venga, me pudo! ¡Venga, me pudo! ¡No! ah